Poma duro de mi sentido, de pronto compañero brilla una luz y me caja la puerta para amarillo, que me va a darme solo en Matacruz. Poma duro al día, lo nuestro ya se ha acabado. Somos como la noche y el día, cada uno por su lado. Somos como un barquito que se cruza en la mano, adiós con el pañolito, lo decimos en Matacruz. Somos como un barquito que se cruza en la mano, que me va a darme solo en Matacruz. Somos como un barquito que se cruza en la mano, que me va a darme solo en Matacruz. Más yo no he de fiarme de tu cariño, ni que me ande llorando por los rincones. Tienes que merecerte con su cristiano, y va a ser el calvario que yo pasé. Tienes que merecerte con su cristiano, y va a darme solo en Matacruz. Tienes que merecerte con su cristiano, y va a darme solo en Matacruz. Tienes que merecerte con su cristiano, y va a darme solo en Matacruz. Somos como un barquito que se cruza en la mano, Adiós con el pañolito, no decimos al pasar. Adiós con el pañolito, no decimos al pasar. Adiós con el pañolito, no decimos al pasar. Si es unaplanada y ya que pueda darme solo en Matacruz. grorigine. Adiós cuartita mañana, no lejos de mi caer, tu bandera y mi bandera, te amo de la muerte, si amas. Antes no las gracias por estar aquí y ahora quiero darle las gracias a mis cuatro compañeras, a mis tres compañeras, porque hemos vivido juntos una experiencia única, creo yo, porque hemos aprendido mucho unas de otras y porque a pesar de que hemos pasado buenos momentos o malos momentos, no hemos reído muchísimo y cómo no, podía ser de otra forma, os voy a dejar con la mamí del grupo, que yo la quiero muchísimo, es cierto que nos conocíamos de antes, pero hay una condición especial ahí entre nosotras y estoy muy orgullosa de haber compartido el escenario tanto con las tres y especialmente con ella sola. Con todos ustedes, bien que veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!